Las autoridades de Qatar presentaron el pasado sábado 16 de noviembre el diseño de un nuevo estadio que se construirá en la región de Alwakrach para el Mundial de 2022. Sin embargo, desde el momento de su presentación se ha generado una gran polémica debido a la forma de vagina que supuestamente tiene dicho estadio. El hecho de que el estadio haya sido diseñado por una mujer, la famosa arquitecta de origen iraquí Zaha Hadid, no ayuda a disipar esta sospecha, sino más bien reafirma la opinión de los indignados que creen estar viendo una gigantesca vagina en cuyo interior corretearán los futbolistas como si fueran espermatozoides. La polémica comenzó en el Reino Unido pero ya ha llegado a Qatar, donde muchos creen que, efectivamente se trata de una monumental vagina. El estudio de Zaha Hadid ha indicado que el diseño se basa en una embarcación de pesca tradicional de Qatar, llamada Daul. Pero muchos ciudadanos conservadores creen que se trata de un diseño claramente intencional de la arquitecta para lograr erigir una enorme vagina como símbolo de la lucha feminista en un país tan tradicional y conservador, además utilizando un deporte tan eminentemente masculino en ese país como es el fútbol. En las redes sociales hay quien opina que el estadio es una clara burla de la arquitecta iraquí a la sociedad islámica, y otros que dicen no ver la vagina por ningún lado. ¿Qué opinas tú? ¿Ves una vagina? Polloider Productions.